En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor abre su corazón para nosotros y nosotros también correspondemos con nuestra vida abierta delante de Él. Hoy hemos venido a llenar nuestra alma de la presencia de Dios, de su palabra, de su cuerpo, de su sangre, de su espíritu, de su sabiduría. De tanta bendición que Dios tiene para ti, hoy la quiere derramar sobre tu corazón. Y amorosamente te invita a la participación de esta Eucaristía, donde vas a colocar todo lo que es importante para ti. Y en primer lugar, vas a colocar tu corazón, tu corazón con tus anhelos, esperanzas y también con tus debilidades. Antes de escuchar la palabra del Señor, antes de poder comulgar en su presencia, al inicio pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver, esclava de los esclavos, y lo fortaleciste para que los sirviera con amor y paciencia admirables. Concédenos por su intercesión que busquemos lo que corresponde a Jesucristo y que amemos al prójimo con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, acerca de los célibes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que, por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Que da como solución que los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Palabra, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Olvida esta el rey, olvida. Prendado está el rey de belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y provocada. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, que la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, 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 aleluya. Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Nosotros entendemos que el amor siempre se manifiesta, se manifiesta continuamente. Para poder entenderlo, nosotros queremos ver el amor. No es suficiente escuchar las palabras amorosas. No es suficiente escuchar las historias bonitas. Queremos palpar el amor. El amor promete y se compromete, así dándonos a nosotros una cierta seguridad. Ayudándonos a caminar con toda la fortaleza. Y también el amor motiva en los momentos difíciles, porque cuando podemos contar con alguien, alguien que realmente puso su amor en nuestro corazón, todo cambia. Cambia lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Cambia nuestro entorno. Cambia nuestros planes y proyectos. Y así podemos ver a Jesucristo y contemplarlo a Él en este diálogo amoroso con sus discípulos. Cuando el Señor empieza a expresar y prometer, gracias al amor, lo que los discípulos podrán recibir a causa de su fe y su compromiso con Cristo, en medio de las situaciones difíciles, el Señor lo expresa a través de las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza contiene una promesa que se va a cumplir por la palabra, la voluntad y la fidelidad de nuestro Dios. Y así nosotros hoy también entendemos que Dios dirige las mismas palabras de los bienaventurados. A todos aquellos que se acercan a Cristo correspondiendo a su amor. Porque la palabra del Señor no es una expresión automática. Tú no podrás recibir la promesa que contiene la palabra de Dios, sino siempre y cuando estás disponible de poner por obra lo que Dios mismo está diciendo y proponiéndote a ti. Por un lado, la bienaventuranza contiene la promesa. Pero por otro lado también te invita a la fidelidad. Hemos escuchado muchas veces la palabra dichoso, dichosa, bienaventurado. Incluso la palabra del Señor está llena de las expresiones que nos invitan a dialogar y entrar en esta relación amorosa con Dios, correspondiendo a la promesa. Hay muchas más bienaventuranzas. Entonces, para poder entender las bienaventuranzas hoy, necesitamos ver como un rompecabezas cada pieza. Así como vemos una casa, analizamos el fundamento, las paredes, las puertas, el techo, todo. Viendo la plenitud de una obra. Lo mismo ocurre con la bienaventuranza. Entonces, para poder nosotros, estando en este momento de pronto en una situación difícil, llorando, sufriendo y ver luego nuestra alegría y nuestro gozo. Algunos hoy en día sufren a causa de la pandemia y sienten hambre. Para que puedan sentir la plenitud, la plenitud en su vida, en todos los aspectos. Porque no estamos hablando del hambre, es solamente material. Necesitamos aplicar en nuestro corazón también lo que completan otras bienaventuranzas. Una vez Jesús dijo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Estás hoy, dentro de este diálogo amoroso con Dios, invitado a escuchar su palabra. Cumplir el mandamiento, Shema Israel, escucha a Israel. Guardar la palabra de Dios como la Virgen María en su corazón y meditarla todos los días. Expresando tu fidelidad, para que tu bienaventuranza sea como la casa edificada sobre roca. Obviamente se van a levantar los ríos, se va a sentir el viento fuerte, pasarán los problemas. Pero tu casa, tu vida, tus planes y proyectos estarán firmes. Vas a aprender a escuchar mucho más a Dios que a los hombres que cambian de opinión, que presentan simplemente su punto de vista. El punto de vista que hoy sí es actual, pero mañana ya no sirve para nada. Vas a escuchar atentamente la voz del Señor que te habla en lo más íntimo, en lo más profundo. También Cristo dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Pregúntate hoy, ¿qué es lo que contemplas en tu vida? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Tienes tiempo para detenerte y contemplar la presencia de Dios en tu vida? Lo que tú contemplas, luego tiene su efecto en tu corazón. Entonces, si tú tienes tiempo para dedicar tu corazón a este momento amoroso y, por ejemplo, estar frente al Santísimo, poder contemplar la presencia de Dios en tu vida. Entonces, te llenarás de la bienaventuranza. Y también Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Hay situaciones en la vida que tú no puedes entender. ¿Cuántas veces te has cansado mucho y te has deprimido porque no has podido encontrar una respuesta clara en tu vida? Toma algunas partes de tu vida, de tu camino, de tu vocación, de tu llamado, de tu familia, desde la fe. La fe que es una seguridad que tanto necesitas. La seguridad de lo que no ves. Por eso Dios te quiere llenar hoy, por tu confianza, por tu esperanza. Él quiere llenarte de su bienaventuranza, de la felicidad del cielo. Haz lo que hizo Pedro cuando estaba con Jesús y con los otros discípulos en un lugar apartado. A la pregunta, ¿qué dice la gente de mí y ustedes qué dicen? Pedro exclama, tú eres el Mesías. Haz tu profesión de fe hoy para que puedas escuchar lo mismo que escuchó Pedro. Dichoso, bienaventurado, pleno, completo, lleno de gracia. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu roca. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta víctima de amor que te ofrecemos, Señor, nos sirva por tu misericordia de sacrificio propiciatorio y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver, crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Pedro Claver, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Pedro Claver y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, teniendo el derecho a la herencia divina, siendo dichosos, bienaventurados, dirijámonos a nuestro Padre Celestial diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. La paz de Cristo, esta paz que proviene del Señor resucitado, esta paz que nos fortalece, ilumina y llena nuestro corazón del amor de Dios. Por eterno de Dios, que quites el pecado del mundo, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, vengo ante ti para adorarte, reconociéndote a ti como mi Dios y mi Salvador. Mi corazón se llena de amor por ti. Y aunque no te pueda recibir sacramentalmente, Señor, hoy estoy recibiéndote espiritualmente en esta Eucaristía, en tu cuerpo y en tu sangre, en tu alma y en tu divinidad. Mi Dios y mi Rey, ven Señor Jesús, Maranata. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Oh Señor que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de San Pedro Claver, aumenta a nosotros el don de tu gracia para que por el amor a los hermanos alcancemos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor hoy te da una promesa. Si estás en una situación difícil, si estás afrontando de verdad un conflicto, una crisis, Dios está contigo. Dios te promete de verdad la bienaventuranza que no es simplemente una palabra, es una realidad espiritual que te va a fortalecer, iluminar y mantener firme en tu camino. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz. Reina del cielo y de la tierra, Virgen de vírgenes, Madre de Dios, Sostén y amparo del peregrino, Puerta y camino de salvación. Tú eres del cielo, gloria y honor. Tú eres del cielo, gloria y honor.